Huele muy fuerte, de verdad, a perfume de hombre. Es que huele a anciano, de verdad. No es la primera vez que capto olores que las personas que están a mi alrededor no son capaces de percibir. Pero lo más impactante es cuando editando descubro que los datos que di el día de la grabación concuerdan con lo acontecido en el lugar. En este castillo, el último propietario estuvo viviendo durante más de 50 años para recuperar su vieja gloria, pero en mayo de 2017 falleció y este castillo cayó en completo estado de abandono. Y aquí viene el dato que más me alarma. Don Carlos, el último propietario, contaba con cerca de 90 años cuando lo encontraron allí dentro. Es que huele a anciano, de verdad. Cuanto más investigo, más me sorprende el trasfondo que tiene este lugar. Resulta que Don Carlos durante años se quejó de que había demasiados ruidos siniestros y demasiadas sensaciones diferentes en cada habitación y que sus enseres personales cambiaban de lugar de un día para otro e incluso llegaron a desaparecer por largos periodos de tiempo. Don Carlos incluso llegó a pedir ayuda a un sacerdote para que realizase un exorcismo al castillo, a lo que el cura se negó, argumentando que tan solo lo bendeciría, pues solo se pueden realizar exorcismos en personas y no en edificios. En un periódico de la comarca, Carlos dejó impresas las siguientes palabras. No es que crean fantasmas, pero vivo en este lugar desde hace más de medio siglo y me han pasado muchas cosas curiosas. Una decena de visitantes han percibido inequívocamente la presencia de almas que deambulan desde hace siglos por las estancias del castillo. Poco después de leer esto, descubrí que este castillo no fue solo vivienda para personas de la alta clase. Este lugar esconde una muy oscura historia que os iré revelando a lo largo de este reportaje. Ahora toca seguir por donde lo habíamos dejado. Pero antes de irme de esta habitación, voy a ver si esta puerta se abre. ¿Qué os apostáis a que es un baño? Yo ya, la experiencia. Ah, pues no, tiene pinta, ¿no? Uy, a ver. Uy. ¿Esto dónde da? Ah, pues sí. Mirad. Está un baño. Pero yo pensaba que iba a estar aquí el baño, que iba a ser un pasillo secreto hasta el baño, madre mía. A ver. Y de repente todo como más moderno por aquí. Cosa más rara. Pues sí, efectivamente da al baño. Un baño súper grande. Escondido aquí, ¿eh? Y solo da esto. Esto era como de una cisterna que se ha caído en la cadena de váter, vamos. Mirad. Pues esta puerta, bueno, también da con esta pedazo de ducha. Tenía solo este habitáculo para la ducha, o sea, súper grande. Es como una habitación pequeñita, pues ahí tenían la ducha. O sea, esta puertecita escondida como si no hubiese nada detrás. Vamos, hay casas hasta más pequeñas que esto, ¿eh? Mirad. Ya está, como si no hubiera nada. Mirad qué cosa más curiosa hay aquí encima. Es como una especie de... de sifón, ¿vale? Es como un sifón. No sabría deciros con certeza para qué servía esto. ¿Hay algún entendido en la sala? Así que no sé qué se pondría en este depósito de aquí que tiene una estrellita. No tengo ni idea de lo que se podría poner. Una cosa. ¿Habéis visto lo que hay aquí? Mirad. Arañazos en la mesa. Por debajo de la mesa hay como unos arañazos. Lo cierto es que se dice que fue en el comedor principal donde en 1312 Francesco asesinó a su tío, que era el señor del castillo, para así quedarse como único heredero. Y hablamos de este mismo comedor. Este plano del bajo de la mesa se me había olvidado ponerlo en la primera parte. Ahora vamos a seguir por donde lo habíamos dejado. Bueno, vamos a salir de esta habitación y me ha dicho Jesús que allí al final del todo hay otra habitación que me va a dejar a cuadros. Así que vamos a verla. ¡Dios! Pero qué bonito, por favor. Es como una biblioteca. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué espectáculo visual! ¡De verdad, qué bonito! ¡Guau! Un cuadro con todos los nudos marineros y aquí un mogollón de libros como enciclopedias parecen. Es que, por ejemplo, os voy a abrir uno para que luego me digáis no abres nada. Pues mirad, más libros. ¡Qué bonito! ¡Mirad! ¡Mirajo! ¡Inricordo! Estos son como fotografías antiguas. ¡Mirad qué fotografías! ¡Guau! ¡Son fotografías! ¡Son fotografías! ¡Son fotos súper, súper antiguas! ¡Giorgio Sommer! ¡Fotógrafo italiano de origen alemán! Dedicó gran parte de su vida a realizar fotografías de paisajes, objetos de arte y retratos. Viajó por toda Italia haciendo fotografías para catálogos y postales durante todo el siglo XIX. Esta sala es un auténtico museo congelado en el tiempo. ¡Mirad! Esta escena me encanta. Creo que es mi favorita de todas las que hay en el techo. Dos angelitos esculpiendo ahí la figura. Bueno, ya os digo, si podría hacer solo un vídeo de los techos que hay en este lugar. Es que son súper bonitos. Mira, aquí los angelitos y están dibujando en plan un diseño ahí como de arquitectura. ¡Joder! Es que... Aquí pintando. ¡Ah! son las artes. Eso es la música. Hemos visto la música, la escultura, la pintura. ¿Veis? Y terminando, creo que esta es la última habitación. ¡Uy! que susto manda estos dos muñecos. ¡Qué grande era, eh! Esta habitación. En la planta baja yo creo que ya me di cuenta que se podía vivir sin tener que subir arriba. No sé aún lo que hay arriba, pero aquí había habitaciones, comedor, biblioteca, como que lo tenían todo. esta muñequita. ¡Qué pena! Me da tanta pena ver muñecos aquí abandonados en sitios así. No deberían de... Los juguetes no sé por qué no deberían de abandonarse nunca. Porque han sido protagonistas de tantas historias infantiles y que ahora están cogiendo este polvo sus vestidos y se han quedado aquí abandonados a su suerte. Os lo juro que me da mucha, mucha pena. El techo de esta habitación es mucho más básico que el resto. Encima está como más deteriorado, no sé, por algún motivo está más deteriorado. y aquí tiene otra habitación que será creo que un baño porque parece una puerta de estas. Mirad el moho como se está haciendo ya. Se está abriendo paso el moho por aquí, por las paredes. Mirad, encima de la cama he encontrado este dibujo y es un conejito que está corriendo por el campo y va a ser cazado. Pero es que me recuerda este dibujo a los que hemos visto en la anterior habitación en el techo como si fueran los niños angelitos. a ver si es que el mismo dueño que estuvo aquí, el propietario de esto dibujaba y fue el que dibujó los frescos. Hay como, jolines, esto es enorme, mirad, la izquierda y la derecha. Hay dos vertientes. Vamos por aquí. Y aquí esto es mucho más moderno, estos papá nobeles no son de hace mucho. Aquí hay un puzzle, una estrella de navidad. Pues no sé, yo os digo que esto no lleva mucho tiempo abandonado porque el arbolito de navidad y los papá nobeles incluso esta bolsa es muy moderna. Aunque tienen un poco de polvo pero no, no sé, no mucho. A ver qué hay por ahí. Wow, eso sí que me da mal río, los papá nobeles están movernos por aquí. A ver. Aquí hay más juguetes. Que hay aquí. Vale, vuelvo a dar aquí a la sala de billar. Antes de subir a la planta de arriba Jesús me ha enseñado esto, que es una foto del padre Pío que por lo visto dice que fue estigmatizado. El padre Pío tuvo estigmas desde 1918 y durante más de 50 años hasta pocos días antes de su muerte. Fue famoso por sus dones milagrosos y llevar encima una estampa de este fraile protegía supuestamente a la persona de cualquier mal. Es posible que don Carlos, el propietario de este castillo, la tuviese cerca de él para protegerse de los entes que él decía que había por el castillo. Voy por ahí. Mirad, qué tablerito de ajedrez. Mirad, tenían la idea de restaurar el lugar pero al igual que un convento donde grabamos hace poco se quedó en eso, en la idea y por alguna extraña razón se quedó sin restaurar. Se nota que no somos los primeros en entrar en este lugar. Personas amigas de lo ajeno ya han pasado por aquí. Suerte que el castillo no estaba en un lugar aislado porque si no, no quedaría ni la armadura. Esta sé que es una de las cosas que sí o sí debería de estar en un museo pero vamos inmediatamente y no aquí cogiendo polvo. Esto es historia pura. Siglos y siglos debe tener esta armadura. Madre mía. Del escudo que hay en el centro o en el dibujo que hay en la armadura que es como un caballo y un hombre encima y el caballo está como volando. guau. Bueno, vamos a seguir a ver si vemos la planta de arriba. Ojo, eh. Las copitas colocadas. Bueno, estamos aún asimilando todo esto, eh. Yo os lo digo. ¿Qué me decís de lo que hay aquí en la columna? Una espada enorme. Pero cuando digo enorme es enorme de verdad. Es más grande que yo, es que yo no sé cómo podrían llevar esto. Lo que debe de pesar. Ya solo el mango, mirad. Yo no puedo cerrar la mano dentro del mango. Guau. Mirad qué escena hay aquí. Qué bonito con las dos sillas y esta mesita con esta muñeca aquí. Bueno, venga, vamos, toca subir arriba. Yo creo que realmente está abajo todo lo guay, ¿no? Arriba no creo que haya mucho. Están en las habitaciones. No, estaban aquí abajo también hay algunas. Bueno, la escalera, tío, vale. Mirad, la escalera, ojo, eh. Mirad. Es como súper lúgubre. Y esto, esto, es que vino gente a destrozarlo. Sí. El arpillo, la policía, destrozándolo. Sí, sí, esto que está tan revuelto, por lo visto fueron identificados las personas que lo hicieron y le detuvieron. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado porque el pueblo está alerta de que aquí entra gente y se lleva cosas y por eso vamos con tanto sigil y precaución de que no nos vean entrando aquí porque pueden pensar. ¿Está cerrado? Oiga. Es una escalera que no va a ningún sitio. Vete al final para que se vea. Mirad. Una escalera que no va a ningún sitio. A ver si vas a una trampa y ahora eso se cae para abajo. Qué cosa más rara, eh. Sí, es muy extraño. Nunca había visto y lo taponaron, ahí hay esto como, mirad el agujero en la pared que hicieron y lo pusieron atrás con cemí. Qué cosa más extraña, eh. No me hagan todo. A ver, me hagan todo. que es el despacho pero curiosamente también tenía aquí la cama. Puede ser debido a la edad que tenía que quería tener cerquita el despacho para no recorrerse todo el castillo para llegar aquí. Ya os digo que hemos tenido que dar una vuelta bastante grande. Aquí tenían, pues eso, donde podrían quizás las personas que quieren hacer negocios con él, estar aquí y él estaba en su mesita de despacho. Mirad lo que aún queda por aquí. Las gafas. Las gafas con las que él trabajaba se quedaron aquí. Esto es lo que yo no entiendo nunca de verdad. Luego aquí hay tiras. Son tiras. Una K. Pues si esta K se pone así mejor que mejor. No sé. Y el muñeco está aquí. El teléfono móvil en serio. Ostras. Hasta el teléfono móvil se quedó aquí. Me han quitado. Oh, sigue la tarjeta SIM. Sigue hasta la tarjeta SIM. Increíble. Lo sé. ¿Cómo no cogí la tarjeta SIM para ver lo que podría tener ahí guardado? ¿Cuántas fotos y documentos podría tener ahí dentro? Pero por respeto, dejo todo tal cual está. Ahora sí, vamos a ver si encontramos la planta de arriba. Despedimos esta estancia que es la del despacho con la camita y a ver si encontramos otras escaleras que nos puedan dar paso a la planta de arriba. No sé. Esto es un baño. Está todo aquí mucho más recuelto. ¿Esto ya lo hemos grabado? Sí, lo hemos grabado. Estamos haciendo un círculo. ¿No? Qué cosa más rara. Ostras, tío. Mirad lo que hemos encontrado. Estaba por el patio la cocina completamente independiente al resto de la casa. Pero entonces entiendo que aquí tendría que haber sirvientes seguramente porque era como que preparaban la comida lejos de salón, comedor, habitaciones para no dejar olores y luego pues se lo llevarían al comedor. La comida. Claro que se podía enfriar por el patio cuando iban a sacar el comedor. ¿Abrimos la nevera? No me deja. Jesús, abrí la nevera. Yo creo que puede haber comida pero me dice que no la habrá. Pues nada, ahí se queda la nevera. Mirad los cajones. Huele fuerte por aquí, huele mal. Ostras, huele bastante, bastante mal. Esto es ropa que se quedó en plan para la colada. Esto es más moderno, ¿eh? Mirad lo que hay aquí. Uy, porque viene que si no. Ya por eso. Sí. Pero bueno, qué revuelto está esta parte. ¿Sabéis lo que me está dando la impresión? Que esta parte era de los sirvientes, ¿eh? Que aquí podrían vivir porque tienen la cocina y todo más humilde. No es tanto lujo, no hay pinturas. Podrían vivir la parte de los... Sí, sí, sirvientes o... A ver. Soldados. No sé qué. Armas. Sí, armas. Soldados. Todo tema militar. Mira, creo que por aquí. Hay salida del patio y hay unas escuelas a la izquierda. A ver, ¿aquí qué hay? Madre mía, esto está lleno de cosas. Esto es una cámara fotográfica antigua, mira. Y la película, ¿eh? Está ahí. Esto es impresionante. Aún seguimos en la planta baja y no hacemos más que descubrir nuevas habitaciones. Sería todo esto de la cámara. ¡Ostras! Espérame. ¿Puede ser? ¿Tienen algo? Es una cara, creo. A ver si se enfoca. Hay algo grabado en las películas. No sé si llegáis a ver qué es lo que es. ¿Esto qué es? Un medidor de algo. Sí, no sé de qué. una colección. ¿Y aquí una colección? No. Sí. ¿Cómo de semillas? ¿Cómo de semillas? Sí. Sí, es una colección de semillas. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? A ver, ¿a dónde va esto? ¿Qué está cerrado? ¿Qué está cerrado? ¿Qué es lo que está cerrado? ¿Qué hay? ¿Qué hay? A ver, espera. Mira para dónde tenemos que ir. Para abajo. ¿Qué es eso? Uy. ¿Qué es esto? Hola, ¿y estos bichos? Los mismos que había en el túnel. Sí. ¿Y estos bichos? Está todo lleno de bichos. Seguíamos sin encontrar el acceso a la segunda planta hasta que volvimos al patio y vimos con unas escondidas escaleras. Hemos encontrado estas escaleras. A ver si por fin vamos arriba y hay algo. ¿Pero esto dónde va? En el último capítulo de este laberíntico castillo no solo descubriremos toda la planta alta, ya os dejé caer en la primera parte que este fuerte, a mediados del siglo XVI, fue utilizado como sede de la Inquisición. ¿Y sabéis lo que significa esto? En las mazmorras se practicaron todo tipo de torturas y ejecuciones y uno de los pozos que vi ahí abajo, que yo lo llamé el Pozo Sin Fondo, resulta que fue el más usado para ejecutar a prisioneros. Lo llamaron el Pozo de las Navajas. No os perdáis el capítulo más oscuro de este misterioso y gran castillo. ¿Qué es eso? No os perdáis